Música Aida Jokiriburutik, Boixetik atera, eta Kalifornera bideakoa, Bakersfieldera, bertako Euskal Jaialdira. Iru estatu zeharkatuko ditugu, baina bidian hainbat geldi aldi egitikoa zumal. Leena, Mountain, Homen. Bask Hotel and Pelota Kurt. Erran azibuten, egiteko dugun bidai honetan, Euskal Arrastuak topatuko genituela nun nahi. Eta ladiru du? Euskal Jokiriburutik, bottlesero Euskal Jokiriburutik... Euskal Jokiriburutik, backgroundserik, base Policeogirula Catoia, direkaetak ond dioitzea. Tartinizi hati esk 동erat? Hola, Egonor! Egonor! ¿Euskaren azataba adakizo? Bai. ¿Aiba? ¿Nungo azara? Hemen txai juani. Hemen txai juani. Bai. ¿Eta gurasoak? Gurasoak. ¿Lakitxoku? ¿Lekitxerra, Bizkaitaren hordor? Bai. ¿Eta horreira ikustera Begonetxeak eregitako hotel hau? ¿Euskaldon entzat, eh? ¿Este eindako hotel? ¿Artsain entzat? Bai, bai. Hordun bai, azko. Azko. Baina, hon, hon, esta ho inor. ¿Zubakarre? Ez. Ni baino gejau da, haus baina ez. Azko di. Da danak baxiu. Eskuelas ez dame, gitzik eitzen daugarebat. Gutxe egiten da menen, eh? Zora izena nola da? Zora izena? Zora izena bai. Zora izena bai. Zora izena. Zora izena. Eta abizena? Txakartegi. Txakartegi. Ez konu hor duko, etxeberria. Etxeberria. Zena arra nun duzu? Zena arra? Hilda. Hilda. Dabera ere euskalduna zen? Bai. Nungoa? Takolo. 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 Takolo? Bai. Takolo zun izena? Ixena aixez. Ez aixez, ez aixez. Txar. Euskeras balak izu? Txka bat, guztietu bai baintzat. I used do, banalela. Eta ahizu, ze oindela zen bat, etxezea raela euskalarrira joan. Den bor azko? Ni es, aiz sekul. Itxean anang. Sekula, euskalarrira nez? Txuten. Yo, si me hacía un chino de guanay, yo, me he gasto ñarí pelurra, yo, te metí. We put the Basque flag up there. De Icuriña. Right. My name is Jack Streeter. Julian Guianci. And where are you from? Basque country. Yeah. Well, I'm glad you're over here because the Basque want to buy this. And I'm getting pretty old. And this was the sheepherder's home. And it was their grand hotel just for Bascos, you know. Hotel for the Bascos. Yeah. My father was in partners with Basque people. And I was ñ I almost married a Basque girl. But when I went to war and came back, she ñ when I got back, she was already married to somebody else. The Bascos weren't the people that killed my wife's father. Okay. Where is your father? Yeah, I was killed in a poker game in the basement. Yeah. ¡Eta luz! ¡Zer erantzun ezkenekieda! ¡Aurrera, bien behar dugu ordea! Elko nebadan bezidean osoba, bisitatu behar dugu. ¡A ver, bai, osoba! ¡Bai, bai, bidea nago, eh! ¡Ezlema falta! ¡Bai, digusto, tirula, ordu, torredo, diritsuko naizela! ¡Bale! ¡Bale, bale! ¡Ordu, norrutxe, kilitiko gara, ¿está? ¡Bale, bá! ¡Venga! ¡Emanezko meña queize, bari! ¡Bale, grarte! ¡Bai, agur, agur! ¡Baila, agur! ¡Baila, agur! ¡Baila, agur! ¡Baila, agur! ¡Baila, agur! Mira, mira, diridira, chalax tiratzen eta markapzen. Malditzen eta merizuaren jubilena. Araizuela. ¡Adiós! El du gara el cora, osaba beñardorekin, eta bere adizkidekin, erriko frontoyan egin duguzita. Zenbaden bora, osaba beñardu ikusi gabe. Hala de gira, gernikako arbola, orbi arduizan. Oer, nezakas, people! Oer, iratek, posar ditsi ere, posuna kandikta. Baza pamaga! Baina, 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 baina. Kestakio, Kastio? 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 Baina baina, baina baina? Kastio? ¿Cómo estamos? ¿Se hace el martiato? ¿Se hace el martiato? ¿Se hace el martiato? ¿Se hace el martiato? ¿Qué lejos se hacen para el tirarecí? ¿Estás en barja donde Euskaldo en Badago? Unito, eh? Unito, bastante. Unito, bastante. Es que se te hagan el respectivo. Leально hubo un dique. Cuando en el torre no eso, si hay algo que hacer, euskaldronomía es muy Mayơn agotado. Eso es todo. Unito, bastante. ¡Adiós! Frontoia ondoan edukita, ezin aukera galdo. Martiartu bizkaitarra lagundugula, eskuak berotu ditugu euskaletxera jonainzín. ¡Adiós! Artzain gindelarik eta artzainak edo, kanperuak bere horiak egin beharzen susten mendian. Eta lehen apatenak egiten zira nola, elapikonta barrenean, hogia, eta nahiz egiten duen lurrean, lurrean zilo egin eta labarik etzen duen. Lurrean, eso barrenean? Zulo batian. Zuloan egin anerre, txamizua da egur eta gero hartan lurpian zartu eta lurpian erratzen dira, derki hori egola. Baita lurte batzuk entzuka, eskoak uweskalde urte batzuk hain zuen, egin beharzen, hainartxeega da horretzen da erratzen dira hei genroa, eta gero hartzen dira. Hei genro eta hartzen dira. Eta eindietuk何en uenek, nikolausak inzio zen bere izbaxia berria, eta denola egen egitenak, eta gero mennyako, eta gele zen duen duen den. Guretzatempien bertsibina unizo bihanu. Gero bratu baina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hau-hau, lur salia. Peliculetan ere es dalakorek ikusten. Baina, zenon la carrera apresatu digute. Urte retorri barto dugu bai. Eta zeraitek dores neten, zeraitek. Lesakan, kaszak zetek, ebanisterian, zenetzen, kasztak, ta zerian. Ta anez geno ni irausten, dause, lebintzikurtia, dause pagatogatene gana. Oe, lesakan bertan? Lesakan, ikastako. Ikastan irausten, da, lihattuz, eskuak, kasztapuak, lihattuz, ba, eta. Eta, gero joan itzen, azpeitira, azpeitine ikinun, sei jauta genikimeno. Iausten unakir, otela, eta jana pagatska just, just, duz. Niko, fizio, lanun, apenio laniketze. Eta, lasos urte ni dolari. Ta, millat ta verun peseta ilian, ili hati ola, eit, baina. Ma, ta, onne, torri, ta, verun ta, verui dolar, ili hati jan. Ta, aitetsu, ba amala, milla peseta ola. Torri, nangustia, innen, onne, torri, urtevasu geitego, arsai, edo, eta, niru biskata erratu, eta, eroi joan, edo, pisuan erosi, edo, baserria, edo zerbait, edo, zerbait, edo, moldatziko, irua egiteera da, torri inan. Ta, eroba, asko behar, men, gilditu inan, zergaitikoa egiteik, emena, moldatu inan, da gilditu. Gua torri ginen, gu ez ginen kontratara da, torri. Gu, bernardo, eta torri ginen, gukik, ez ginen, gukik inalgun, lanan nonai. Ez ginen, prestizo, arsai egin behar. Nioquero zerzen, gurekin bat entorzienak, entetorzien batzok, herri ginen lan ekin alzote labeizu. Tordun, seintzuten, arde kua utzita, herri ginen, lan egin behar. Ta, sobera, hagin behar, arde nahuzia. Erantzaten, egin behar da, kontratan, da gotzila, arde campon, egin behar. Ara nahuzian. Onuak egin behar, zActahai. Z Sasha де bekarpitzatzen, eta eta tesanchak hartiditer, Es 게 GETITI dut dukuda behar da. Inée behar hagin behar hagin behar, Ung рез . Haltze angi behar. Ungd 여�bung. ái ginen. D��� soldiera guelare. Víos potrué. Víos potrujando. Víos potrujando. ¡Hostia! Tira, guadadá. Pintena binota. Pintena binota. Pintena. Pintena. A ver. Nola gogón atzen duzuet? Zuen lendabiziko eguna, lendabiziko astea, lendabiziko hilabetea hemen estatu betueta. Según Euskaldunan mitz, la neguileiko benzo haitzezan, harkal hartzezan bastante hondo ze. Eureke guan oz arrauek eta inglesetxe binere egzo gukeuriri galdetu eurek uri ezan da... No, no es el mundo. Me gusta, no es el mundo. Nos podemos hacer un poco más de lo que el micrófono... ¿Por qué? Si, nos vamos a dar un problema. Ahora vamos a dar un cambio. Ahora vamos a dar un cambio. Pero no vamos a dar un cambio. ¿Y si nos han dado un cambio de castellas? Sí, sí. Sí. Si nos ha dado un cambio, si nos ha dado un cambio, Ahora Jesús lo dice, yo para la pata. El último saludo. Esto es bueno. Pues... Pero no hay... A pesar de lo que era yo, nos vemos en la vida, está bien, también está bien. Está en la vida que estaba diciendo, está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero entonces le decían a la pata. El otro genio era yo, que se veía. Es lo que no se veía. Es que me gusta de los niños que me refiero. Te lo que voy a hacer. Hacía de los niños que necesitan. Eso hay algo que no es en el momento. Pero, es que me gusta... ¿Me gusta? No, yo no. Y yo no, y yo no me gusta. Porque me gusta. En esa manera, cuando estaba con mi madre, me estaba muy contento. Yo era. Se le estaba a mi familia, donde estaba. Yo era a mi familia. que se supone que viene de buen trabajo, y las cosas que siempre están vivas Siempre está viviendo y llegando a poco, pero siempre está teniendo el trabajo, pero no es algo que quiera, es algo que ayer está llamando a los psicólogos. Un día antes de estar en el coche, se despejo encendido al que no se puede hacer una coche y no se quedo porque ya es una conexión. Buen guane, biar duguna da, yan ondota, lo ongin, da, hango besta torilla, ziti malei uretza. Buen guane, biar duguna da, hango besta torilla, ziti malei uretza, ziti malei uretza. Buen guane, biar duguna da, hango besta torilla, ziti malei uretza, ziti malei uretza, ziti malei uretza, ziti malei uretza, ziti malei uretza. Buen guane, biar duguna da, hango besta torilla, ziti malei uretza, 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 ziti malei u ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Podrinta a cuts del canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo haría ganas? ¡Suscríbete! ¿Quéawan! ¡ unsere OP! a TRjskar. Y entonces yo eso, donde era descarga. ¿Y si tuviste cosas importantes en el banco? Es muy Online desde los 10 mínimos hoy. Ahora en awா? Realmente ya aquí lo que se en teaches. Una de sus 2300 fin. Sí será�is de 1200. ¿219? ¿Es que no se hiciese nada? Es que el esfuerzo. Claro que軽 written en España. Entonces yo en el tonelado se viene a 20 meses. CEs que en el Patreon establezلك el usuario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en la familia? ¿Cómo estás en la familia? No, no, no. No, 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 no. ¿Y le gusta más a la gente? Sí, no, pero ya no. ¿Y vosotros? ¿Cómo estás en la familia? ¿Quién te ha dado una anuncia? ¿Amasei? ¿Amasei? ¿Y grabación? ¿Cómo estás? ¿Amasei con el mundo? Sí, es un mundo diferente. ¿Qué es diferente? ¿Qué es lo mismo que has visto? 2 miliardos. 2 urts. A 2 urtetan, ahistu ezen a más 6 iragarkioiak egiten. ¿Tarraka hasta donde ya está? 2 urtako kontrafe. ¿Esta? ¿Geroztik? ¡Geroztik deusaz! ¡Basai! 2 urtake de la región en Europa 2 urtake de la región en Europa 3 urtake de la región en Europa 4 urtake de la región en Europa ¿Aitachi? ¿Eta Iloba? ¿Había que ozcaldonac? ¿Eta no es de una hora sin diat potentio? Pero... hidratóin ¿Qué? ¿Habas bien? ¿Ea, pues, lo que es? ¡Bero y la. ¿Y está bien? ¿Y está bien? No, solo en el barrio y solo en el barrio, pero no en el restaurante. Pero no solo en el barrio. No, yo no me gustaba nada. ¡Ay, va! ¿Y está bien? ¿Melas. ¿Vas? ¿Vas a ver si bien? No, no, no. Era una buena lealtrícula. Es una buena manera que esperaba que yo no estaba en ningún lugar. Pero el tema era muy bien, en verdad. Y también, ¿verdad? ¿crees que llegamos a mi semana? No tendremos en el momento. ¡Lanau! No tenemosactorily. Sí, sí. ¿Crees que es? ¿Estás bien? El proceso es que el gobierno se ha ido a las novedades, ¿verdad? Es que. un montón de cosas. Este es un montón de cosas. Muchas gracias a nosotros. ¿Has hecho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me doy gracias a ti a ti. Hoy teníamos antes de ser, Aquí estáis feliz. Siempre has disfrutado. En un momento más. Puýtos a ti, nosotros nosotras! Pero no nosotras nunca. ¿Cómo estás? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! Venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Sí, está. ¿Qué te pasa? ¿Ves un poco? ¿Se ha buscado una isla? Sí, vamos. Vamos. ¿Estás bien? ¿No te sacas? No te sacas. Javier, no está bien. ¿Mar el Waterloo? ¿Mar el Hormone? ¡Basta, basta! ¡Por unos movere! ¡Por unos movere! ¡Hombre! ¡Gonji! ¡Gonji, ahorita, fichatariada! ¡Gonji no sabe! ¡Gonji no sabe, Sará! ¡Estoy ahí, Sané! ¡Ah, va! ¡Tú crees, llocato su pillotán! ¡Locato su gasto tan! ¡Va, esa arte, guau! ¡Pichero, entorno! ¡Eche con la usia! ¡Ah, vengo de la usia! ¡Pedro! ¡Vaquero, vaquero! ¡Pedro, salnado arriba! ¡Pedro, salnado arriba! ¡Pedro, venza! ¡Pedro, venza! ¡Se va! ¡Bara, no, no! Ray Canadians. ¡Pedro, venza! ¡Pedro! ¡Lana horquina! ¡Ya, peguetan, banqueros, renugaz! ¿Gonza, cerizate? ¿Hemen, egunero peruténtia anete? ¡Ha, bait! En herida es beti, baya... ¡Baya, tortien gana, Okara gustan! ¡Tú zara, men bizkaita! Eta abertzik, naparrak, eta eparran doko... Bera, naparra, eta, ahora, naparra... ...eparran doko... ¡Yaz, tuntos bizkaitats macarra, men! ¡Gini, bizkaita! Hale ha habido de las bicicletas, pero no es algo que en la bicicleta. No lo haces, no ves por el lugar, pero no has lo que hacer, es decir, la bicicleta. ¿No hay que evitar que en la bicicleta? No es normal que en esta zona apenas el barra. Con la bicicleta, yo... ...que al Neva присomete. ¿Herdón, bueno, ¿hemen Biltzentzarete? ¿Atsuza era en el Javier? ¿Eta usted, jazutsonek, tabernonek, ¿badeu la historia bitxiba? La historia, jau, taberná, aspaldeko, ¿eh? Badeu, ehuntak eguhurt, ¿eh? ¿Hemen de la? ¿Luce? ¿Bete, ya? ¿Bete, ya seguito du, leen oitén tzuptan bezala? ¿Herdón, jendik, estima'teendo, Euskal Janari, eta... ¿Amerikanoak denak, más maite eko, ezkoldun jateko, ¿eh? ¿Betiko, biltzen, diak, Escoldo un toque en un arrapatókodusten jataca. Hori diferentzia, txuleta madalga txulabatat, edo aburro gizandor, abaldea. En mataziz lonxazta a faria, berdin bors egun iamia pastu. Bors egun persona? Aztian, aztian. No, no, aztian de la un matian, pasazat duzen gauron borsan. E un matian, e un matian. Guay biurte, bors egunta laatu eta emelezzi. Estrabaitik enigual, galibuz nite bizkata rituta. Einen lehku ondien. Ondien anglioziko erre. Einen, warzak, obereza polita. Einen onse urte eta gila iuan. Ipuzi eta, o maig gaw! Gimie, gimie! Ikin. Einen eritzen ari, kontene eritzen, bai hilabeteen burin, kuren mendien aviona galitu baxen, beride zigileak gilaan gano zen. Seba, seba! Einen, menietako, Bueno, no hemos hecho nada más, pero no hemos hecho nada más. ¿Langile Charra? Esto es la Ana, maite. ¿Seba? No. No, no. No, no. Ya, ya, ya... Lana es tu nabora. ¡Apador! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y la idea de que la comunidad se mató a la comunidad y la gente. ¿Está bien, ustedes? ¿Qué es lo que nos hacía? Bueno, no nos hacía mucho tiempo, pero no nos hacía mucho tiempo. Cuando nos hacía mucho tiempo y nos quedamos muy bien. Nosotras, si estuviesen a lo que hicieron en un año mila y mil mila y kilometro. ¿Qué es lo que nos hacía? Es lo que nos hacía mucho tiempo. Hango Euskaldunan Bah, behar bada, errezago, behar bada Ez takit, hauele entzunaz Ikusten delako maizago joan den direla Ara, familia dutelako Edo sorterrira Joaten direlako, ez takit, oborra Pasatzera, badute zerbait Horendik ere Euskaldun direla esan Eta horrentxe, Pazkaldur duan esaten zidaten Hemen Euskalduna naiz esatea Arro sentitzeko zerbait dela Eta hori gazteek ere hori hartzen dutela Duan ez takit zer den esplikatzen Baina zerbait bada Konturatzena izauet, batzupintzatuten Euskal Herriari buruzko irudia Ez dela, nik egunero biziru dan Euskal Herrikoa Baina, bueno, nola bait funtzionatzen du Azken batean norbala da Hemen bizibaldin badira Ipar Ameriketako gizartean bizidira Baina aldi berean badute Ango zerbait Eta gu handiko legatozenean Nortzen dugu inkonektatzea Hemen, estatu batuetan, Euskal komunitatean Zer lan mota iten guztu, ziazkiz zer iten duzen Euskal dun egin Bon, lehen, lehen ek behar duzu Gienden urbil iza Maite dute Apeza apasadadu denet Harri du egite Madakizu eskbalduna arrum bare iatia dela Estatu batuetan Eta eskbalduna, bon Elgaritera azia maitedu Gaur bezala Eta nahi gero fit e fiti behar du berat xoko Eta bainan maitedu diakitia Zer basatzen den bestekila Eta Apeza goetemada Herri ditu beriake maite Ehm se basatzen den Norintzen den Norintzen den Norintzen den Norintzen den Norintzen den Eta se bestekitendu den Eta se basatzen den Sen bat kilometro ditu zuzu Urtean Urtean Ehm se basatzen den Ehm se basatzen den Ehm se basatzen den Kotea eki Kotea eki Kotea eki ne Ehm se basatzen den Kotea eki ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa con vosotros? ¿Mesa y Bacarric euskera? ¿Se ha igual a Bacarric euskera? Sí, a los que usan es New Orleans, como dicen en bikinita. Sí, New Orleans. Ahora, si no es inglés, hay que decirlo. No es inglés, no es inglés. No es inglés, no es inglés. No es inglés, pero no es inglés. No es inglés. ¿Y qué es inglés? No es inglés. No es inglés. No es inglés. ¿Qué es lo que hablaba de la universidad? No es inglés. Estaba de San Francisco. No es inglés. Si se llamaba San Francisco, No es el momento. No es que lo que hablaba. No es que nos quedaba. ¡Gaurregun ez da Euskal Emigraziourik! Ya da, ez da, jende berri gejago etortzen Euskal Herritik. Baina norrek estuberran a Euskal Amerikarrek nondik dazozen ahastu dutenik. Euskal Amerikarrek esate baterako, berezko txat diotzen dute Zazpiak bat eslogan. Beraientzat, Zazpi provinzien kultur batasunaren simboloa da. Eta ez diote horri ezin bestean irakonketa politikurik ematen. Ameriketako Euskaldunek estima honditan dute pilota. Eta urtero legez, Euskal Herritik lau pilotari dut ilgirat. Baina, horretza da, zuhere, bigarren aldeina. Iru garrena, iru garrena. Iru garrena ja? Bo, ez de, guztua atzartzen zaraunaz, eda guztua hartu diosu duzer. Baina, baina, ez da, jendean eko pozik ari gara, baina, baina, iru alde zeturrinaz, da, guzti beharko, aber da zoren urtean edo. Berga, aur, ze espektako la bat rendu zuen, baina, abera, segura, si, garritzen editziko dute. Egu, lezako asterketa gorra, betira dugu, atur noltena gozta, egu, lezako. Garritzen dugu, Bidaia, gero, pixkat ikusteko Las Vegas, eta handik anere, haurten dugu, helikopteroat, alokatzeko asmoa, eta pixkat gran kainon ikusi, zera pixko bat, bueno, bin paretan taltien, eta jas, hartzekat juzet. Garritzen dugu, baina, askotan, han baino, goi haurekin, ba, gure izkuntza, eta, es, gure kuntura eta bizzeko, eta, bueno, oso pozik, es, baino, zuenia, irurtetan arama tamen, da, guztora, ja, harramanak eginda. Atzo, egondur nintzen, hemen sortu, sortukako batekin, eta bere zera, prekupazioa edo, zen, bueno, emengo ya, eta, joaten direnean, emengo elduak, emengo, ya, veteranoak, emengo, zera hori, girua hori, eta norat, zer bidea hartuko te duen, ez? Hori, hori kontzia, zaila da mion, ikusgarria da nola, hemen sortutako jendeak, sentimentu hori nola daukan barrenian, ez? Nia, mazaz, ez bireptekin torri nesan dik, nene bizik egin hemen inia dut, eta ninaiz, angua. Hemen bizikotan nene bizikuzien, baina, angua naiz, 100%. Gudenak gazetik itori gara handik, eta pilotarik izanagara, eta pilotarik izanagara, eta pilotarik izanagara, eta natorri, eta gure epoka bukatu zen, eta orduan, ni nahi dutena da, emengo kultura gure eskoalerriko, eta gauzek kontu. Orduan, danzari dela, pilota dela, ni nahi dutideakutsi, hemen sortuko gaziari, zer dugun eskoalerrien, eta zer den gure eskoala, gure eskuntza, eta gure kultura. Ika dutiko, eta gure eskoelugu, ikneнимia diesel, edo unainaz , zera detera, eta horant Weltozioa urii izanag gauge, La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo